Te veta de mi barrio, papapapusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como te gusta y que te lo has tenido color, que los peringundices de franquipuelles bailan luciendo cortes de cuatinos, y aquí a la milonguera por darles dique al irse con tu quepa pa' quitarlo, con tu poca primavera se hace el soñar en la vida, y en la ruta pervertida, de los turnos para de dos, pensaste en la misocracia y derrota tu sobrirle, pobre mía que entreguide, que se siente y quipito, pensaste pobre pebeta, papapapusa, que tu belleza un día se fumará, y que como las flores que se marchitan, sus hojas y ilusiones se morirán, que el mille que termina con su porlando, el día menos pensado se aburrirá, y el sol se siente como tanta flor de panco, girás por esas calles amernidas, y triunfa porque sos la pena, enverión de carne calzada, y porque tu percajada, es dulce modación, cuando en placa de los años, traíles de su amargura, ya verás que tus locuras fueron por favor de favor.